Esto es Amis 15 Nos ayudan con sus manos Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor Tú A los 15 la vida es un beso fugaz Y jamás lograrás olvidar A los 15 la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul Amis 15 Amis 15 Amis 15 Amis 15 Hoy feel Hoyử Hoy necesito a ti Y tu voz para ser feliz A los pies de la vida es un beso fugaz Y jamás lograrás olvidar A los pies de la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis pies A mis pies A mis pies A mis pies Con el mundo a mis pies todo es un carrusel He aprendido a volar sin arnés A los pies de la vida es un beso fugaz Y jamás lograrás olvidar A los pies de la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis pies 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 Y tengo ganas de hacer cosquillas a las personas que no me hagan caso, ¿ok? Entonces, necesito que la cuenta de tres griten, salten y aplaudan Porque yo se los voy a pedir y si no, les voy a hacer cosquillas, ¿ok? ¡Uno, dos, tres! ¡Cantillen los días! Muy bien, muy bien, no querían cosquillas, obviamente Maka, me han dicho que cuando te hacemos cosquillas, lloras como un puerquito Es cierto, un puerquito hermoso, pero sigues, te voy a hacer cosquillas En la guitarra, el director musical, guitarrista, señor ¡Cantillen los días! ¿Qué sigue Leazar? Cuéntanos